El Poder Judicial ordenó la liberación inmediata de Catiusca del Castillo Muro. Ustedes recordarán, ella está implicada en el caso de los limpios de la corrupción. Catiusca, pareja del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres, se le acusa del presunto delito de colusión, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Este dictamen sólo aplica para la acusación de lavado de activos. Asimismo, se ordena la libertad de su madre, Norma Esperanza Muro de Del Castillo, quien también es acusada de ese delito.